CACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC O sea, sé Que todo muy bien, ¿no? Tenemos Super Dragon Ball Heroes Y los summons Pues va a ser como lo hacía antes de hacer Streams y todo eso, no voy a agarrar el pedazo De stream y voy a hacer Y van a ver el summon que dicen, ¡no! Estos summons son solamente Solamente para Eh... YouTube, o sea, sé Son especiales, dedicados Únicamente para YouTube Como anteriormente, así que ¡Bienvenidos a summons! Vamos a ver qué va a pasar El día de hoy, toda la parte de afuera Se ve como Como el stream Porque, bueno, uso los mismos El mismo setup, ¿no? Pero, esto no existe en stream Esto es nuevo, nuevo, nuevo Así que voy a hacer los tres descuentos De aquí y dos de acá Y vamos a ver qué pasa Y le voy a subir un poquito más de volumen Ah, ah, ah Al juego Porque quiero escuchar Si dice, ¡Worida! Y estas cosas Pues se aparece la voz del señor ¡Vegueto! Así que vamos a darle Vamos a ver qué sucede Con los summons ¡Pau, pau, pau! ¿Por qué no? Solo, ¿no? A la verga Diciéndome, Frank Deja de hacer summons, cabrón No, no mames ¿Qué pedo con este summons? Bueno Bueno, ruptura de pantalla Uh, algo Algo es algo Bueno ¡Ah, no mames! Ese no lo tenía ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Porque me dan Me dan piedras gracias a este, güey Este sí es camino Camino Muy bien ¡No mames! ¡Qué bueno! Fu, también No lo tenía Súper ¡Eh! Oye, súper bien, ¿eh? A pesar de que La animación fue Nada, nada buena Dos nuevos Y un Mira, este es nuevo Y este es nuevo ¡Ay, qué bueno! Justo los necesitaba Me falta ahora ¡Ay! Mira, este sí es combo Me falta ahora El Comber Gorilla Bueno, el Comber Giant Ape O Saru Y... No me acuerdo quién más ¡Chale! Me fue mejor en el otro Que la animación estaba bien culo Ok, bueno Ese es camino Está bien Y el último descuento Dice que Entre más SSR es mejor Entre más SSR es mejor, ¿no? Sí, sí, sí Venga, venga, venga Comber Gorilla, ándale Bueno, Comber O Saru O Saru Que es el que me falta ¿Qué pedo? Quiero mi SSR es culero ¡Ah, madre! Ven Está bien El primer se me estuvo muy bien Nosotros dos bailaron un poco de pito Pero bueno Ahora Vamos a ver ¿Qué pedo con los nuevos? ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Venga, nuevo! ¡Venga, nuevo! ¡Venga, nuevo! ¡Híjole! A ver que Aquí sí, ¿eh? ¡Bien! Dijo Gorida Ok Ahora sí parece que viene algo Muy, 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 muy bien Ok El güey que necesitaba del otro lado Ok, está bien, está bien, está bien Lo compro porque necesitaba este güey Venga, pero de los nuevos, güey Dame de los nuevos, mamón Ok Tampoco lo tenía Ok, viene ahí Está mal Están saliendo todos los viejos que no tenía Que no está mal Pero quiero los nuevos también Tampoco lo tenía Ok Ya salían todos los viejos que no tenía Ok Ya están todos los viejos ¿Me puedes dar uno de los nuevos, güey? Uno de los nuevos, güey Uno de los nuevos El que quieras, güey No importa Vegeta Goku Este El otro güey que ya no me acuerdo cómo se llama Ándale Uno de los nuevos Uno de los nuevos Ándale Ya Venga Uno de los nuevos, güey Compro Compro Comprado Ya Compradísimo Ya, ya, ya Ya, perfecto Los que no son 500 piedras para 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 después Ya Con eso estoy Ya no necesito más Un Goku Uno de los nuevos Y los otros Y los otros cabrones Muy bien Muy bien Ya Ya no necesito nada Ya no necesito nada más en mi vida Me salieron todas las otras unidades Que no tenía de las viejas Y una de las nuevas Ya con eso estoy Ya Muy bien Aquí Ah, ¿cuál es el chido? El chido chido Ah, este güey Este güey estaba chingón El hearts Hearts Pero va, Goku Va, va, va Juega, juega Goku está chido Va, me late Vegeta ya se me saldrá después O me saldrá en el próximo No, ya Ya, ya Frank Ya, ya, ya 500 Estuvimos con 500 Para, bueno, una masilla A ver si me sale Vegeta Y ya Y ya Y ya no voy a hacer nada más ¡Viene Vegeta! ¡Venga, Vegeta! Vienes tú Tráete suerte a ti mismo ¿Qué hiciste, Frank? Bien Repetir la pantalla Venga Dime que valió la pena Dime que valió la pena Este último tiro ¡Dime que sí! Seguimos dos Está bien Ya Ahora sí Ahí nos quedamos Bueno, muchachos Eso fue Los somos por el momento Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Comenten, compartan Díganme a ustedes ¿Qué les salió? ¿Cuántos Goku's nuevos les salió? ¿Cuántos Vegeta's nuevos les salió? ¿Cuántos Angels les salió? ¿Cuántos Hearts? Perdón, no Angels Hearts ¿Cuántos personajes les salió en total? Déganlo en los comentarios Prenan la campanita Para que les avise Que Frank subió un nuevo video Sigando, caneando Y ¡Ahorra en piedras! 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 ¡Gracias!